Hola a todos, yo soy Dan y el día de hoy les traigo un unboxing del manga Perfect Edition de Lady of Zelda Ocarina of Time Ya que están diciendo, son muchos unboxings, pero bueno, es para tenerles de traerles videos al canal Y yo sé que muchos querrán ver el unboxing de esta belleza Y pues antes de comenzar el unboxing, quiero darle un gran servidor, un gran abrazo a mi suscriptor Ya sé que no se me entiende nada, pero un gran servidor, un gran abrazo a mi suscriptor Mundo Game Espero que te lo estés pasando muy bien, amigo, y espero que disfraces el video y por supuesto que lo hay Y pues bueno, si quieres que te mande un saludo en el próximo video, ya sabes aquí abajo de este video Simplemente pon Dan, mándame un saludo y yo te intentaré mandárselo por el próximo video Porque si no lo pones en este video, ya no te pueden mandar Si lo pones en un video de antes, no te mandaré un saludo por el próximo Yo quiero más que nada porque yo reviso los comentarios de los videos más nuevos Claro que reviso los de antes, pero me recuerdan más los de los nuevos Así que no sé si me entendieron o no, pero bueno, vamos con el video Bueno, comencemos con el unboxing Antes de darle una revisión, ya saben, a la portada y contraportada vamos a quitarle este plástico Porque literalmente la luz va a hacer que se refleje de una manera muy, pero que muy horrible Y oh, que hype, yo sé que saben que hype tienes cuando saques las cosas nuevas Y oh, por Dios, es hermoso Muy bien, muy bien, muy bien, vamos a verlo a la detalle Y como pueden ver, brilla de oro Oh, rayas, está hermosísimo Eh, aquí tenemos al link en la portada Ace Prevent of Time Pero es que te dicen las de fuerza y es escrito, más bien creado O se puede decir, el director que se encargó del manga es Akira Kamekawa El que posiblemente sea los diseños de arte y todas esas cosas También tiene como un margen que brilla de dorado, está bastante épico Es hecho y distribuido, bueno, más bien distribuido por Panini Manga Aquí en México, no sé si en otros lugares también En el lomo también podemos ver las de fuerza, Panini Manga Aquí dice Ocarina of Time, Perfect Edition, igual lo tienes acá Y también Galena of Zelda sin dorado, muy épico Atrás también vemos un Galena of Zelda muy épico dorado La Master Sword y aquí el logo de calidad de Nintendo, Panini Manga Para mayores de 17 años y 169, si no costó Ahora, si vamos a lo que todos quieren, a lo que todos esperan que haga, que lo hablan Y yo, por Dios, es hermoso Eh, por aquí me di cuenta de que esto es como un protector, se podría decir Y esta sería la de esta portada original o algo por el estilo Pero, por supuesto, se lo voy a dejar con esto No sé si el manga es totalmente a color o la primera página nada más Porque normalmente solamente son las primeras páginas las que están a color Pero bueno, simplemente vamos a ver las dos primeras páginas Ya que no me quiero spoilear para que veamos más o menos cómo es el arte de este manga Y oh rayos, aquí está el contenido Bueno, podemos verlo un poco más en detalle Vemos que dice Link Niño, Capítulo Extra, Link Adulto, Capítulo Extra Yo creí que iba a ser un tomo nada más por partes Pero al parecer esta Perfect Edition tiene toda la historia del Ocarina of Time completo O más bien del manga del Ocarina of Time No sé qué le pasa a la cámara que se ve con menos luz Ahí está, bueno, más o menos se arregló en una alta cámara Tenemos una imagen muy épica de Link Esta no cuenta como la primera hoja Y ya que a veces nos diga menos una así Esa color es que ahora estoy pensando Eh, no sé si es este color o no Aquí tenemos a Link, a Zelda y a Epona Y por supuesto a Navi, como se la odian Aunque yo no la odio, pero Bueno, se enfocan muy bien Tenemos las dos primeras páginas Vamos a ver estas y otras dos La que viene en la contraparte nada más para verlos Eh, más en detalle tenemos un Gandalf Que la verdad el arte es bastante hermoso Y a por lo menos está en la color Espero que todo el manga está en color Y un Inmini Ahí podemos ver que dice el Inmini aquí Y al parecer no está tan narrando la historia de Zelda Ahora sí, vamos a ver ¡Oh, pero qué hermoso! Aquí podemos ver a Link, los Kukiri Y al árbol de Q Pero al parecer te cuentan la historia De lo que yo no está en una manera más épica y diferente Aquí está Zarya Aquí está este tipo que nunca me cayó bien Pero bueno, bueno, bueno Ya no vamos a ver más para no Spoilernos Pero sinceramente Yo les recomiendo mucho que lo intenten comprar Quiero comprar en la feria de libro Que es de aquí en mi ciudad Si no, no lo había podido conseguir Ya lo había visto antes en internet Pero no sé de qué era tan grande Cuando lo vi Literalmente en mi historia Pues fui con 90 pesos Porque pensé que era un manga normal de 65 Y llegué Y el señor me dijo 99 cada manga Y dije Rayos Ese es ese gigante Lo voy a comprar Y yo me dijo No, ese cuesta 169 Entonces regresé a mi casa de nuevo Y volví por Vine por enero Volví por él Así que tomé Cuatro veces el autobús De ida y de venida Bueno Dos de ida y dos de venida Para tener esta belleza Que realmente vale mucho la pena Y yo en serio Les recomiendo Cómprenselo Porque sé que les va a gustar Simplemente con esas cuatro páginas Que vi Me encantó Si te gustó el video Regálame un gran like Si no te suscribes a mi canal Por favor suscríbete Y comparte el video Después del canal Para que siga creciendo Y te siga Tener estos videos Que tanto te gustan Tampoco me olvidas de comentar Que te pareció este manga A mi me fascinó bastante Con solamente las páginas Que vimos No sé cuando lo lea Pero posiblemente cuando Termine el videojuego Ya que saben que me compré Lo que era en el of the time 3D Y no me quisiera spoilear Aunque vi la primera página Que está narrado De una manera diferente El videojuego Así que es muy bueno Intenta conseguirlo Comprarlo No sé Lo que quieras Ya saben me costó 169 pesos Y creo que valieron Bastante la pena Tampoco olvides De que te doy la campanita De notificaciones Para que te den notificaciones De que cada vez Cuando suba video Y pues bueno Cuídense que estén De nada Hasta el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!